María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor Con mi canción te traigo poemas que nacen de mí Dios te salve María, Virgen pura en el parto En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida, no te apartes de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En esa estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, Virgen pura en el parto En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida, no te apartes de mí Dios te salve María, Virgen pura en el parto En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida, no te apartes de mí Madrecita querida, no te apartes de mí Amén Amén